Y ahora el pelotazo se convirtió en latigazo, viene marcando a Darwin, y aparece el viejón, sigue el viejón, se va a meter al área, le marca Darwin, juega en diagonal, parece penal a Darwin, dice que sí, penal, 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 penalty, al 87 en favor del Monterrey, a mí me parece sin volverla, a ver, que sí era penal, sí, yo veo también que es un penal claro, porque se enfilaba Benítez para tirar, Pizarro llega un poquito tarde, lo recarga, al final hace como que se quita, pero me parece que sí lo alcanza a empujar. Ahí viene Dorland Pavón, momento clave del partido para que Pavón le pegue así, se lo atajó el cancerbero Jiménez, que se recargó hacia su derecha, luego rechaza de puños, el hombre cae dentro del arco, y Paúl Aguilar lo abraza, lo besa, lo apapacha, lo consiente, lo acaricia, acaba Zamorano de fallar un penalti para ganar el partido al equipo del Monterrey. Sí, y ya lo veníamos diciendo, este hombre, a falta de un gran portero como Marchesin, aparece con mucha seguridad, aparece con un corazón enorme, y le evita el triunfo a Monterrey en este último instante, espera un poco bien, estira su pierna izquierda, me parece que mal lanzado también por Pavón, ¿no? Sí, normalmente Pavón lo tira fuerte al lado derecho, le sale al centro, y al final conocen perfectamente a Dorland Pavón.